Ante versiones que están circulando de que se va a aprobar la reforma constitucional de espalda a la población en general, que ya venía siendo clandestina en su tratamiento y aparentemente también quiere ser clandestina su aprobación, estamos acá para advertirles de esta posibilidad y denunciar que no es un capricho que esta intergremial que se conformó viene expresando que lamentablemente esa constitución viene por nuestros derechos. No es un capricho porque estamos leyendo los dictámenes que se pretenden aprobar y en el caso de la docencia, el estatuto del docente prácticamente es de privado. Es decir, que queremos manifestar que no es solamente la protesta social, sino también los derechos que hemos obtenido de largas luchas. Esta constitución lo que viene a hacer es aplicar y darle ese rango constitucional a una política de ajuste y de precarización y que pretende enmudecer los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras de esta provincia. En consecuencia, vamos a convocar a toda la población jujeña, a todos los trabajadores, el día de mañana, a la Plaza Belgrano, a los trabajadores vamos a marchar de forma pacífica, como lo venimos haciendo en cada una de las convocatorias que hemos llevado adelante para resistir el ajuste en nuestros salarios y en la cercenación de nuestros derechos con esta convencional constituyente. Mañana los trabajadores, el pueblo, debe permanecer movilizado. Vamos a estar recibiendo a los hermanos de las comunidades originarias, quienes han salido del norte y van a estar ingresando a nuestra capital el día de mañana. Reiteramos, es una convocatoria total y absolutamente pacífica la que los trabajadores y trabajadoras vamos a llevar adelante el día de mañana bajo la consigna, arriba los salarios, abajo la reforma. El resto de los sindicatos también solidarizarnos con nuestra compañera Mecha, secretaria general del SEDEM, quien fue amenazada por el gobernador, ante lo cual nosotros nos solidarizamos como gremios hermanos. Para finalizar, los gremios que conformamos la intergremial, exhortamos al gobernador de la provincia y a los convencionales constituyentes que hoy están tratando esta reforma absolutamente de espalda al conjunto del pueblo jujeño, a que detengan su proceder. No infrinjan mayores sufrimientos al pueblo jujeño. Escuchen la demanda popular, escuchen las calles que vienen reclamando hace semanas que paren el proceso de la reforma constitucional como lo están haciendo. Tienen el deber y la obligación de responder al mandato que el pueblo les ha dado, que bajo ningún punto de vista es el que están llevando adelante. no pasen a la historia como los verdugos de su propio pueblo y detengan el tratamiento exprés de la reforma que están haciendo. El pueblo jujeño se viene expresando de forma pacífica desde hace más de 12 días. No hay pueblo en la provincia de Jujuy, en el interior profundo, ni ningún sector ni barrio en la capital que no se haya expresado pacíficamente de esa manera. Y mañana lo va a hacer como lo viene haciendo y como dijo Sebastián y Mecha, en forma pacífica, exigiendo que se detenga el tratamiento de la reforma como lo están haciendo y que se dé respuesta inmediata a los planteos salariales de todos los sectores de trabajadores estatales que venimos reclamando y peleando por salarios dignos.